Hola pequeños merluzos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a contar la historia del dios Poseidón Nada más nacer se lo comió su papá Su hermanito Zeus se fue a salvar Su tridente un arma letal Se convierte en rey del mar Es formido, es viril Mal marido, provoca terremotos Dios seguido, tiene hasta un delfín Siempre viva gigantes con gran valor Él es Poseidón Conseguir ciudades es su pasión Poseidón Contra Zeus conspiró Y se le castigó Con Apolo construyó Una muralla en Troya Como nadie les pagó Poseidón se cabreó Envió una inundación Se le fue la olla A Demeterá, posada, sin descansar Ven pa' acá Morena Ven pa' acá Morena Para allá Como llegó a puedo escapar A mi hija hay de encontrar Pero él se transformó En hotel Ya imagínense el resto Dime que el caballo no eras tú Y tuvieron Poseidón Transformado en agua de Pecundón Él es Poseidón Y es el Poseidón A veces realiza una buena canción Poseidón Atenea descubrió A su tío Poseidón Dándose un revolcón Con su sacerdotisa Se enfadó y la convirtió En un monstruo primero A una cueva la mandó Lejos de su vista Fue Perseo y le hundiñó Un meneo y le arrancó la cabeza Y del cuello al monstruo le salió Va teniendo hijos de dos en dos Él es Poseidón Es como su hermano Tal vez pero Poseidón Y recordad Cuando vais al baño Y os salpica un poquito Es Poseidón Dándoos un besito